... Saludos, muy buenas noches. Se levanta la medida cautelar que impedía celebrar el pleno de la moción de censura en Linares. Este es uno de los asuntos del día, se lo contamos después de titulares. El juzgado levanta la medida cautelar que impedía celebrar el pleno de la moción de censura en Linares. CILU califica como una negligencia la parálisis de la gestión de los fondos europeos por parte del equipo de gobierno municipal. Ayer arrancaba en la capilla del Hospital de los Marqueses el ciclo taurino de conferencias Linares y el mito, Manolete en el recuerdo, organizado por el Ayuntamiento de Linares alrededor del 75 aniversario de la muerte del torero. El futbolista linarense Frank Carnicer se desvincula del Linares Deportivo para emprender un nuevo proyecto con el eldense. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Jaén ha emitido un auto por el que se levanta la medida cautelar que impedía la celebración del pleno de la moción de censura contra el alcalde de Linares, Raúl Caro Accino, y que va avalada con las firmas de Partido Socialista, Izquierda Unida y CILU Linares. El Ayuntamiento de Linares ha convocado para el próximo viernes 24 de junio a las 12 de la mañana el pleno para el debate y votación de la moción de censura que el pasado mes de febrero presentaron los concejales del PSOE, Izquierda Unida y CILU contra el alcalde Raúl Caro Accino. La convocatoria se produce después de que el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Jaén haya emitido un auto por el que se levanta la medida cautelar que impedía la celebración del pleno de la moción de censura. La medida cautelar fue solicitada en su día por el grupo de ciudadanos en el Ayuntamiento de dejar sin efecto la diligencia municipal por la cual se convocaba para el 11 de marzo ese pleno. Ahora, tres meses después, el secretario general del consistorio ha emitido una diligencia en la que convoca nuevamente esta sesión una vez que el juzgado ha notificado al Ayuntamiento el auto en el que se levanta la medida cautelar. Tras la presentación de la moción de censura, Ciudadanos acudió a la justicia esgrimiendo la necesidad de aclarar la situación de dos concejales socialistas, Daniel Campos y Javier Palacios, justo antes de que se produjera la votación del pleno de la moción de censura. La medida cautelar fue solicitada en su día por el grupo de ciudadanos en el Ayuntamiento de Linares de dejar sin efecto la diligencia municipal por la cual se convocaba para el 11 de marzo el pleno para votar la moción de censura. Y es que tras su presentación, Ciudadanos acudió a la justicia esgrimiendo la necesidad de aclarar la situación de dos concejales socialistas, Daniel Campos y Javier Palacios, antes de que se produjera la votación en pleno. Ahora, en un auto, el juzgado acuerda el levantamiento de la suspensión tanto del procedimiento principal como de la pieza de medidas cautelares. El juez de lo contencioso administrativo número 2 de Jaén entiende que el procedimiento no tendrá ninguna trascendencia sobre las diligencias abiertas por el juzgado mixto número 1 de Linares y por el contrario de no levantar la suspensión podría vulnerar un derecho constitucional como es un derecho a la participación política, coartando los instrumentos de funcionamiento democrático. El pasado mes de mayo, el juzgado mixto número 1 de Linares emitió un auto por el que, además de abrir diligencias, se pedía al Ayuntamiento de Linares aportar el acta del pleno celebrado el pasado 24 de marzo para poder identificar a los 15 concejales de la Corporación Municipal que votaron en contra de la declaración de incompatibilidad del concejal socialista Javier Palacios. El gobierno local cuestionó a este concejal por haber facturado desde su farmacia al Ayuntamiento productos como mascarillas o gel hidroalcohólico durante la pandemia y que previamente le había encargado el propio consistorio ante la escasez en el mercado de estos productos. Precisamente la situación de este concejal fue parte de los argumentos esgrimidos por ciudadanos ante el juzgado para lograr que se suspendiera cautelarmente la celebración del pleno de la moción de censura. Tras el resultado de la votación en la que no salió adelante la declaración de incompatibilidad pese a venir avalada por un informe del secretario del Ayuntamiento los grupos de Ciudadanos y Partido Popular optaron por llevar dicha votación a la Fiscalía. Argumentaron que los 15 concejales que habían rechazado esa declaración de incompatibilidad podrían haber incurrido con su voto en un delito de prevaricación. Los concejales que votaron en contra fueron seis concejales del PSOE, tres de Cilu Linares, dos de Linares I, dos de Izquierda Unida y dos concejales de Ciudadanos que se desmarcaron de su propio grupo. Frente a ellos, siete concejales de Ciudadanos y Partido Popular votaron a favor de la incompatibilidad. La Fiscalía emitió un decreto en el que se establecía que con el fin de determinar si se ha incurrido o no en un delito de prevaricación, así como sus posibles autores, procede la remisión de las presentes diligencias de investigación penal al juzgado para que se incoen las correspondientes diligencias previas. Según Ciudadanos y Partido Popular, la incompatibilidad de Palacios venía motivada por ejercer el cargo de concejal sin renunciar previamente al ejercicio de otra profesión. En el auto dictado entonces por el juzgado mixto número uno de Linares, se establecía que los hechos remitidos desde la Fiscalía presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Al no estar determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos, ni en las personas que en ellos han intervenido, es por lo que el responsable del juzgado ordena instruir diligencias previas y practicar aquellas encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso el procedimiento aplicable. Es en este auto donde se oficiaba al Ayuntamiento de Linares para que aportara el acto de la sesión plenaria con identificación de los concejales que votaron en contra de esta declaración de incompatibilidad. En el auto emitido ahora por el juzgado de lo contencioso administrativo se establece que el levantamiento de la medida cautelar que impedía celebrar el pleno de la moción de censura no tendrá ninguna trascendencia sobre la cuestión penal que se sigue en el juzgado mixto número uno de Linares. Cilu Linares califica como una negligencia la parálisis en la gestión de los fondos europeos por parte del equipo de gobierno municipal. Según explican en un comunicado, en los informes remitidos a la comisión no se está avanzando en prácticamente, dicen, ninguna de las líneas estratégicas de desarrollo urbano sostenible dotado con 12 millones y medio de euros de la iniciativa EDUSI. De entre ellos, recuerdan que el 80% son fondos aportados por la Unión Europea y un 20% por el consistorio linarense. Así, según fuentes del partido, ha transcurrido la primera mitad de 2022 sin ningún avance en la ejecución de estos fondos que, según apuntan desde Cilu y Linares, ya acumulaban un grave retroceso a principios de año y que corren el riesgo de tener que ser devueltos por lo que consideran dejadez y descoordinación del equipo de gobierno. La responsable de Acción Política del partido, Miriam Martínez, pide atención a la gran cantidad de recursos que no se están gestionando por parte del Ayuntamiento de Linares. Entre los proyectos o líneas de actuación sin prácticamente ejecutar, según Martínez, destaca el Programa de Orientación al Empleo, dotado con más de 660.000 euros. Las actuaciones para la Smart City, con un presupuesto de más de 580.000 euros. O las actuaciones de infraestructuras sobre el Arroyo Periquito-Melchor, con más de 3,3 millones de euros. La responsable de Acción Política de Cilu lamenta que, a un año de las elecciones, el equipo de gobierno no solo no gestiona lo que tiene obligación, sino que se ha dedicado a paralizar, asegura, todo lo que los concejales de Cilu Linares comenzaron a poner en marcha y que era bueno para la ciudad. Cilu lamenta también la falta de convocatorias de una comisión informativa importante como es la de Desarrollo Económico, que según explica, solo se ha convocado dos veces en lo que va de año y forzada por iniciativas de la oposición, lo que, según Martínez, espera que mejore con el cambio de presidencia de la comisión. Por otra parte, Cilu Linares felicita al partido ganador en los comicios regionales del pasado domingo, donde el PP se impuso con una holgada victoria, toda vez que la formación municipalista aprovecha para exigir que se cumplan los compromisos adquiridos con la ciudad de Linares por parte del Ejecutivo de Moreno Bonilla. La Cámara de Comercio de Linares organiza un taller de fotografía de producto para comerciantes. Este taller se enmarca dentro de las actividades del Plan de Comercio Minorista 2022 de la entidad cameral linarense, impulsado por la Cámara de Comercio de España, la Dirección General de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y subvencionado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo 2014-2020. Asimismo, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, de la Asociación de Comerciantes e Industriales, del Centro Comercial Abierto y de Tiendas Linares. Profesionales del Área Sanitaria Norte forman a un grupo para trabajar los activos para la salud. El objetivo es fortalecer las actuaciones para que la ciudadanía incremente su autonomía en la mejora de su calidad de vida. Profesionales del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, en concreto de la Unidad de Gestión Clínica de Vigilancia, Prevención y Promoción de la Salud, junto a otros de las Unidades de Atención Primaria, han constituido un grupo de trabajo para implantar la Estrategia de Activos para la Salud del Proyecto de Apoyo a la Renovación de la Atención Primaria. Se pretende formar a los profesionales de atención primaria de esta demarcación sanitaria en la metodología de activos para la salud, a través del mapeo e identificación de activos de las diferentes localidades de la zona norte de Jaén, como de su prescripción para que los pacientes mantengan o mejoren su salud. Estos recursos presentes en la comunidad pueden actuar a nivel individual, familiar o comunitario, o tienen la capacidad de fortalecer la habilidad de las personas o grupos para mantener o mejorar la salud física, psíquica y social. El modelo se basa en una forma de ver las acciones en salud, focalizando las actuaciones hacia lo que hace que las personas, las familias y las comunidades aumenten el control sobre su salud y la mejoren. La capilla del Hospital de los Marqueses acoge desde el martes el ciclo taurino de conferencias Linares y el mito, Manolete en el Recuerdo. El alcalde de la ciudad, Raúl Caro Accino, acompañado por la concejala de festejos, Auxi del Olmo, ha sido el encargado de dar comienzo a estas jornadas con las que la ciudad recuerda una fecha histórica en torno a una de las grandes figuras de la historia del toreo. Con el ciclo taurino, Linares y el mito, Manolete en el Recuerdo, que se desarrollará a lo largo de los meses de junio y septiembre, arrancaban en la capilla de los Marqueses las actividades en torno a la conmemoración del 75 aniversario de la muerte del diestro cordobés, con una ponencia a cargo del torero linarense Curro Díaz y del periodista Enrique Alonso. Una programación organizada por el Área de Festejos del Ayuntamiento de Linares que rememora una fecha marcada en el calendario taurino internacional, el fallecimiento de Manuel Rodríguez Sánchez por el toro islero en la Plaza de Santa Margarita. Este 75 aniversario de la muerte de Manolete aquí en el Coso de Santa Margarita, en Linares, bueno, teníamos que conmemorarlo desde el Ayuntamiento como se merecía. Ya se conmemoró el 50 aniversario y este 75 aniversario desde el Área de Festejos empezamos a trabajarlo desde hace unos cuantos meses y bueno, teníamos especial interés en poder inaugurar ya en junio el primer ciclo de conferencias. Profesionales relacionados con el mundo taurino son los que se encargarán de dar a conocer a esta figura del toreo, mediante conferencias que servirán para poner en valor su trayectoria. Personas tanto de aquí, de nuestra ciudad, como de fuera de ella, que tuvieran la figura de Manolete y también la cultura del arte de la tauromaquia pues muy presentes en todos estos ciclos. En este ciclo que se va a hacer porque va a haber tertulias, va a haber conferencias, bueno, va a haber coloquios, yo creo que va a ser algo muy ameno durante estos días de final de junio y luego continuaremos para cerrar el ciclo los primeros días también de septiembre. La programación ha sido consensuada con el Ayuntamiento de Córdoba, ciudad natal de Manolete, al objeto de compartir eventos alrededor del mito del toreo. Sí que hemos tenido contacto con el Ayuntamiento de Córdoba desde hace ya bastantes meses para también, bueno, pues ponernos de acuerdo en la conmemoración que ellos también querían hacer junto con nosotros, pues como para invitarnos mutuamente a ciertos eventos y que podamos compartir esos eventos tanto en Córdoba como aquí en Linares. Con un auditorio lleno hasta la bandera, la concejala de festejos espera que este ciclo tenga la aceptación que merece, ya que ha recordado, cuenta con ponencias destacadas. Nueve charlas en las que la figura del diestro cordobés será analizada desde su perfil humano hasta su mito y leyenda, pasando por el papel que jugó Lupe Sino en su vida. Yo creo que este ciclo es muy atractivo porque, como hemos dicho, aunque todo gira en torno al 75 aniversario de Manolete, van a ser conferencias y tertulias muy amenas con diferentes personas expertas en la figura de Manolete, en la figura de los toros, de la taurumaquia. Y nosotros desde el Ayuntamiento, del área de festejos, lo que queremos es seguir defendiendo y apostando, bueno, pues porque no se pierda la taurumaquia aquí en nuestra ciudad. Muy emocionado y con lágrimas en los ojos, Frank Carnicer se despedía en rueda de prensa del que ha calificado como el club de su vida, el Linares Deportivo, para emprender un nuevo proyecto desde el Dense, un equipo recién ascendido a primera red. El jugador linarense, que se mostró en todo momento orgulloso de sus raíces, se despedía del Linares, desvinculándose del club. Una decisión difícil de tomar, pero con la ilusión de avanzar, dijo en un nuevo proyecto deportivo. Que no voy a continuar en el Linares Deportivo, hay palabras vacías, llenas de alegría, de tristeza, de ilusión que reconfortan. Y en cambio, hay momentos que no explicarían ni cien mil palabras. Me siento delante de mi ciudad para contar esta decisión con la misma transparencia, con la misma confianza y dolor que la hice con mi familia, porque así me considero este club y a esta afición, que no es atrás que la mía. Hay oportunidades que marcan el rumbo de una vida, porque hay a veces que la cabeza tira más que el corazón y te hace pensar en tu familia y en querer darle todo lo que está en tu mano, en el tiempo que te queda como futbolista o en la oportunidad de seguir siendo ambicioso en todos los aspectos. Y no estoy exagerando diciendo que estoy ante una de las decisiones más duras de mi vida. Linares me ha visto nacer. Y no una, sino dos veces. Linares me ha visto crecer y formar mi propia familia. Soy quien soy por mi ciudad y por cada una de las personas que han confiado en mí día tras día y tropiezo te atropiezo. En su comparecencia ante los medios de comunicación, Frank Carnicer agradecía el apoyo y la confianza que se ha depositado en él por parte de su familia, de los medios, del equipo directivo del club, con su presidente a la cabeza, así como al entrenador, al cuerpo técnico y al departamento de comunicación. Tampoco se olvidó de la afición, a quienes ha agradecido el respeto y el cariño que ha recibido tanto en los buenos como en los malos momentos en su trayectoria en el equipo azulillo. Al azulillo, que en barro, césped, hormigón, nunca deja solo a mi club, que recorren kilómetros que hacen de nuestro fútbol una vida, una forma de vida. No tendré vidas suficientes para agradecer todo el apoyo recibido y el cariño que me habéis dado en los peores momentos de mi vida. Soy una familia para mí. Y no diré que desde este momento soy un azulillo más, porque yo nací siendo azulillo. Yo entendí el fútbol y la pasión, gracias Linares, y en mi corazón el color es azul, es el que manda. Así que seguiré a pie del cañón, como siempre animando a los míos, sufriendo por tu derrota y alegrándome por tu victoria, porque eres el club de mi vida y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Ahora comienza un nuevo camino en el eldense, un equipo recién ascendido a primera red. Una oportunidad que, asegura, no se esperaba y que, por tanto, y antes de tomar ninguna decisión, consultó con el presidente del Linares, Jesús Medina. Que ni yo me esperaba esto. Hablé con Jesús cuando me llegó y las dos partes entendíamos que no había elección. que muy a mi pesar y sé de buena mano que muy a pesar de Jesús no quedaba ninguna opción. Yo le agradezco a Jesús todo lo que ha hecho por mí. Al final, apostó por mí cuando nadie quería y ahora también se ha portado muy bien y no puedo decir otra cosa. Por su parte, Medina, que aseguraba deja las puertas del club abiertas al jugador, recordaba la importante labor que Carnicer ha desarrollado durante tres temporadas, donde, según apuntaba, se ha dejado la piel por considerar al Linares Deportivo el club de su vida. Ya tuve con él todas las palabras de agradecimiento por todo lo que ha hecho por el club. Ya se lo dije de forma personal, pero bueno, os lo transmito también aquí. Han sido otras temporadas con nosotros. Me acuerdo de ese verano en tercera división que él insistía mucho en venir, en estar aquí en el club de su ciudad y es algo que siempre le ha llevado por bandera. El Linares Deportivo, el ser de Linares y yo creo que ha sido algo que no solamente lo llevó por bandera, sino que lo ha demostrado en todos los partidos con nosotros. Es cierto que apostamos nosotros por él, que no está en el mejor momento deportivo de su carrera, pero sabíamos que no iba a dar mucho y bueno, yo creo que en estas temporadas lo ha demostrado de forma logada. La temporada pasada fue una temporada que hizo una grandísima temporada, pero esta temporada ha estado por encima de la temporada pasada. De la temporada pasada ha hecho una extraordinaria temporada. Han sido tres años que ha estado con nosotros en la que hemos tenido la primera temporada en ascenso, una segunda temporada con un play-off a segunda división y esta temporada también con ese play-off a segunda división, nada más y nada menos que en Riazor. Y bueno, él se ha dejado todos los partidos por el club de su vida, por el club de su ciudad, por su Linares. Como presidente de la Junta Directiva y del club y yo sé que también a uno la voz de toda la afición, pues solo te podemos decir gracias, gracias y gracias. Sé que esto no es un adiós, que aún hasta luego, aquí las puertas de Linares Deportivo siempre van a estar abiertas para ti, para alguien que se deja el corazón y el alma por el club de su vida. Por otra parte, el presidente del Linares ha adelantado que próximamente el club cerrará las negociaciones iniciadas para la llegada de un nuevo director deportivo tras la marcha de Miguel Linares. Además, ha asegurado que la directiva trabaja ya en la incorporación de un nuevo entrenador. Lo primero que cerraremos será el director deportivo, que en principio a finales de esta semana tendremos ya noticias para vosotros y obviamente es algo que trabajamos conjuntamente, no solamente el director deportivo, sino también el entrenador. Pero bueno, hay que hacer las cosas de forma ordenada. Primero se incorpora el director deportivo y después el entrenador. Tenemos varios perfiles con los que estamos trabajando y nos estamos reuniendo. Y bueno, ya te digo, primero saldrá una cosa, después otra. Pero aunque no salgan noticias, el hecho de que no haya noticias no implica que no se esté trabajando en ello. Y bueno, y de cara a lo que dice, al tema de renovación de jugadores y demás, también estamos contentando con los agentes para que estén tranquilos, que es algo que es un proceso que necesita sus plazos. Pero bueno, ya queda poco para que culminen esas incorporaciones y la gente tendrá noticias del Linares Deportivo. Y desde aquí, bueno, transmito tranquilidad, que todo tiene un orden y todo tiene un plazo. Y independientemente de eso, como dije la semana pasada, el tema de jugadores, ahora mismo la situación de mercado es muy cara y ahora mismo nosotros no podemos entrar y tendremos que esperar un poco a que madure el mercado. Pero bueno, sobre todo antes de eso, siempre hemos hecho las cosas de forma ordenada y organizada. Se incorporará el directo deportivo, después entrenador y que no haya duda, que la afición esté tranquila, que vamos a ser competitivos un año más y vamos a ser un gran equipo que pueda disfrutar cada domingo aquí en Linares. Para mañana jueves, la provincia de Jaén presenta cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas matinales y nubosidad de evolución diurna en las sierras occidentales. Las temperaturas seguirán sin cambios o máximas en ascenso. Los vientos serán de componente oeste flojos, aumentando por la tarde. En Linares las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 27 de máxima. Hasta aquí la actualidad por hoy. Volvemos mañana con toda la información local, aquí en PTV Noticias. Adiós.